Hi Lidra, mangurrianes y campurrianas, hoy toca reaction, acaba de salir el trailer de veneno oficial donde ya vamos a ver las pintas de Venom, justo ayer por la noche se filtraba la imagen de simbionte y ya tenemos el estreno de lo que es el trailer oficial extendido con la pinta de veneno solo he podido ver ese cachito cuando se filtró y vamos a echar un ojo un poco a lo que nos cuenta un poquito este trailer a ver que de que va, osea que vamos un poco al jaleo y a ver que que nos quieren contar aquí lo de Sony Tracata Esto ya lo he visto ya eh Va, va Mira como oliga Mi farm works for him ¿Vas a comportarse mañana? I told you I want to do my job I'm a reporter I follow people that do not want to be followed What about the allegations that you recruit the most vulnerable for tests that end up killing people? Good time to go I'm finished Mr. Brock Is that a threat? You had to learn how to hide in plain sight I'm pretty good at it But you, you suck Whoever you are I work at the Life Foundation and I need your help Toma, ya cooperación de Nerva, ¿dola qué? We call them symbiotes Carlton Drake believes that the union between human and symbiotes is the key to our evolution To the truth, this is the film What are you telling me about the film? I'm feeling really sick I'm, I'm pleased I'm fucked You're not real, you were just in my head I'm gonna need Mr. Drake's property back This is ridiculous I don't know I was so scared I don't know Why would we do this? ¿Qué? Si vas a quedar, vas a matar a los malos. La forma en que veo, podemos hacer lo que queremos. ¿Qué te pasa? ¿Este momento son rey? ¿Estás dispuesto a sacarnos? ¿Este cosa que casi hiciste? Somos los envenenados, próximamente en IMAX, madre de dios. ¡Ay! Pues ahí está, veneno, macho. Veneno que te quiero envenenar. Vaya tela. ¿Cuándo se estrena esto? ¿Cuándo? El 5 de octubre. Pues ahí vamos a tener a Tom Hardy el 5 de octubre dando caña. Bueno, nos han querido contar un poquito más el argumento. Vemos a Eddie Brown totalmente como accede a Simbionte. O sea, nos han contado el argumento. Esto es casi ya, pues, quitarnos un poco la sorpresa. Pues ha contado bastante. Y vemos, sobre todo, pues eso, lo que faltaba en el primer teaser, que era las pintas de veneno. Macarreo, macarreo extremo, porque parece que estamos viendo un Remei de Spawn. O sea, qué tela, ¿eh? Hombre, también veneno siempre ha sido un personaje muy macarra, noventero también. Tom McFarlane tiene mucho que ver con el personaje. Y tampoco íbamos a sacar oro de este personaje. Y, bueno, el aspecto que tiene es eso, ¿no? Parece que estamos viendo una película de los 90 macarrillas. O sea, que, bueno, pinta bien. Es el camino del héroe. Este protector letal. Le van a querer buscar. Intentaron ir a por él. Y el zafarse, ¿no? De la gentuza esta chunga. Que le han venonorizado, ¿no? Está ahí con el veneno y es Simbionte a tope. Bueno, pues pinta bien. A ver qué tal más adelante. Yo de aquí a octubre no quiero ver más tráiler ya. Porque con esto ya me he enterado de todo. O sea, no necesito ver más. O sea, ya todo lo que sea rellenos de escenas de acción y todo eso. Ya es que es spoilorear todavía aún más. Porque es que aquí sale todo. O sea, no han resumido nada. Ni han dejado nada para la imaginación. O sea, que bueno. A ver qué tal la película. Ya tengo muchas ganas. Pero, claro, no esperemos ninguna maravilla de esto. Esto es una macarrada de nivel 33. Y mira, con la vuelta de Spawn, que también va Mafferlen a hacer un remake. Esto ya puede ser una nueva... Un new wave de películas macarras noventeras. O sea, que bueno. Ahí anda. Veneno. Vamos para allá. Y esto lo que mola es que haya cambio de Spider-Man en algún momento. Algo así. O que se peguen ahí bien en una posterior película. O sea, que bueno. Veneno. Octubre. Pues hala. Ponte la careta Mariloli. Que va echando babas. ¡Suscríbete al canal!